Flor y Canto presenta Queridos amigos y amigas de las redes sociales, un centurión fue ante Jesús a decirle, Señor, mi hija está gravemente enferma, ve a curarla. Iban de camino cuando una mujer que tenía flujo de sangre durante mucho tiempo, se acercó a Jesús pensando con solo tocarle su manto, quedará sana y en efecto quedó sana. Jesús dijo, ha salido de mí una fuerza curativa. Ella le dijo, Señor, soy yo, mujer, tu fe te ha curado. Cuando llegaron a la casa le dijeron, tu hija ya está muerta. Jesús pasó al cuarto y le dijo, talita cum, niña, a ti te lo digo, levántate. Y la levantó. Queridos hermanos, Jesús es el dador de la vida y ha venido a sanar toda clase de enfermedad y a devolvernos la inmortalidad. Pero se necesita la fe. La fe es creer en Jesús y adherir nuestro corazón a la palabra del Señor. ¿Te gustaría que el Señor te sanara de algo? Él tiene poder de curar y de darnos vida. Él es el Dios de la vida. La bendición de Dios, un impotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ascienda sobre ti, pero escapara siempre. Amén. Saludos desde la laguna de Santa María del Oro, Dios y Cisdete Pico. Saludos desde la laguna de Santa María del Oro, Dios y Cisdete Pico.